José Piñera, conocido como el padre del ASA-FP, defendió el sistema previsional chileno creado por él en una entrevista al medio español Libertad Digital. El ex ministro de Trabajo criticó el modelo de reparto y destacó a su juicio las virtudes del sistema de ahorro y capitalización individual. Y nadie en 36 años ha podido robar o crear un escándalo, nada. Es un sistema muy honesto, muy transparente, muy seguro, por supuesto regulado por el Estado a través de una superintendencia técnica. Según Piñera, este modelo ha tenido una rentabilidad promedio de 8,3% durante 35 años por encima de la inflación. Y si bien calificó al sistema como el mejor que existe en la actualidad y auguró que será el modelo del futuro, reconoció que hay aspectos que mejorar. Podemos discutir muchos detalles, podrán mejorarse muchos detalles, porque yo he dicho en Chile que esto es perfectible como lo es toda obra humana. El economista se encontraba en Madrid, en donde recibió el Premio Sociedad Civil 2016 de civismo. Think Tank que ha galardonado también a otras figuras como Mario Vargas Llosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!